Para lo que quieran, una persona se quiere casar con un vestido así, pero ¿son grandes? ¿Cómo te vas a entregar a tus cintas? Los rechocas con chocolate, con cintas, y las obliga más encima a usar el vestido de la mamá. ¿Para la fiesta 15 de la Violeta? Con hartas bolitas de naftalina, yo lo voy a casar. ¿Para la primera comunión de la Violeta? Oye, si lo ven, las niñitas le encantó, lo veían y todo. Pero yo tengo una idea. Este vestido se los voy a regalar. Se van a pelear entre las tres. Yo tengo que pagar el piso. ¿Por qué no vais con el vestido a aprovechar? Oye, ¿no sabés qué? La paga de piso mía va a ir con el vestido. Mi mamá guardó su vestido de novia y pensando en que algún día a lo mejor lo iba a usar yo. ¿Y saben en qué lo usé? ¿En qué? Para disfrazarme una vez en el colegio. ¡No! Oye, pero la revelación del 2018, momento, porque siguen las opiniones favorables para María Luisa Godoy. ¡Nuestro ícono de la moda, nuestra animadora! Imagínate todas las frases, así como, oye, lo más luminoso de la gala del 2018, Cristian. Tenemos muchas declaraciones de los panelistas de Malte de la Moda. Las vamos a revisar a continuación. A ver, presten mucha atención porque la evaluaron muy bien. A ver, ¿qué dicen? Vi rostros como María Luisa Godoy corriendo un riesgo enorme, pero yo creo que pasó la prueba con un 7. Lo dijo la Fran García. ¡Eva! ¡Bien! Si le dice Fran, yo le creo. Yo también le creo Fran. Imagínate, Javier Fernández, crítico de moda, también estilista. Dice, para mí fue una de las mejores vestidas. El vestido era medio retro, años 50, con un escote que era bastante nuevo y su pelo como medio desordenado. ¡Me encantó! ¡Pienso a Mari! A él le creo menos, pero creo que lo dijo ella. Pero lo dijo, lo dijo. La Mariela también, Sotomayor, dice, siento que a ella le salió ese look recatado. Dice, yo creo que ahora rompe el molde y uno puede ver en otra faceta. ¡Estupenda la Soda Mari! ¡Estupenda! Anda, Mariela, que dijera ahí algo distinto. Pero venís más para bien, ¿no? Oye, pero te da seguridad, po. Sí, yo creo que de todas maneras es una inversión. Pero ¿sabís qué? El otro que me preguntaba mucho y lo decía ahí, Mariela, oye, es que tú antes estábamos acostumbrados a verte recatada, pero si es que en los cuatro últimos años yo estaba pariendo o dando papas o embarazada, entonces uno se sentía como con más libertad, ¿me entiendes? Yo creo que tú venías como con un hilo de los festivales que te veía ahí maravillosa y venía como eso, y venía ahí linda desde antes, una semana antes, con unos vestidos maravillosos que yo los vi en las redes sociales y ya llegaste a la noche. El festival de Talca. Ahora, Nicole Putz sabe mucho. Una fashion blogger. Ahí está, dice. Es un color bastante inesperado, sobre todo para una alfombra roja. Yo creo que funcionó. Gracias a la tela, mira, da el reflejo y el movimiento exacto, lo dijo Nicole también. Grande, Nicole. Ella anda, Nicole Putz anda perfecta 24 horas de día. Impresionante. Impresionante. Es un maniquí. Oye, Chiqui, y tú como fashion blogger también, experta también, ¿Qué te parece la imagen y el vestido de María Luisa Godoy? Por favor, adelante. Escuchamos. Ahí está. ¿Qué vamos a poner serie aquí? Es un color. Es un color. Invento. Plata. Y este vestido que cae como en el teatro griego. Claro. Y se ve ella arriba de sus coturnos. ¿De sus qué, perdón? Coturnos. Ah. Los coturnos. Coturnos solo que ocupaban en el teatro griego. ¡Increícate, Nacho! Y encuentro que te veía, se veía preciosa. Y me lo venderías el vestido. 30 palos. Te lo pregunto, Chiqui. Bueno, me entrarías para aquí. Pero... ¿Sabes qué? Encuentro que los 28 palos que te salieron están... Están muy bien invertidos. Porque seguramente ya vendrán los contratos en la inmobiliaria, en las automotoras. Crema, eso. Pero para que no se te caliente, se sobrecaliente más el agua. Exacto. Debería volver a un auto nuevo, ¿sí o no? Para que tenga mal refrigerante. El lunch es como maletero, se le recalentó el bambé. El bambé. Se sobremaletero. El bambé todo el presupuesto, se pervertió y se olvidó de la mantención del refrigerante. Si no era ni auto, era el marido. Pero no alcanzó para comprar aceite. No cachan nada de auto. No es cierto. No. Bueno, siguiendo con el espectáculo... Y la puesta en escena. Yo te aconsejaría que para la próxima gala... ¿A críticas? Sí. ¿A consejo? No, 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 es tu consejo. Sí, consejo. Para que avancemos. Atentí. Porque ya estás aquí, ya estás acá, entonces ya hay que pensar en el otro. Sí, sí, sí. Empezar a coser antiguo. Entonces, claro, y empezar a juntar la plata, porque eso ya sería los 35 palitos. Te aconsejo que te la juegues por un color más... ¿Frío? Frío. Este color es caliente. Como un azul preto, petróleo. Un burdeo. Un magenta. Un magenta. Algo más caliente. ¿Qué apes? No. Más frío. Más frío. Pero ponle nombre, Rosado Medianoche. Mira, yo encuentro que tú te podrías poner un rapero, ese que le cuelga, te lo podrías poner aquí en la cabeza, te quedaría precioso. Chiquenlo más. Porque cuando se nace, mira, a mí me pasa lo mismo. No, no entendí. Calmado, que no caché la risa. A mí me pasa lo mismo. Porque cuando uno se hace con buena facha, yo voy al supermercado y compro un vestido. ¿Cachai? Sí. La gente me dice, ¿dónde compró? Es cosa de actitud. Es cosa de actitud. Sí. Live. Aliexpress. Pero más o menos. Me he gastado un millón y medio. 100 vestidos por un palo y medio. Yo he ganado bien este año, me ha ido bien. Y tú te diste con a Sarica Rodríguez. Espera, que auspiciadores te he buscado. A mí, inmobiliaria le he dicho varias que no, porque yo no me presto tampoco. De hecho, el traje que anda trayendo es carísimo, ¿sí o no, Chiqui? Sí, sí. ¿Lo podrías enseñar, por favor? Sí. ¡Qué decirlo! Atención. Nos va a mostrar su costoso vestido el día de hoy. ¡Chiqui Aguayo! Se va a sacar los lentes. Atención. Sigue los consejos, por supuesto, de su coach. ¡Muy bien! ¡Eso! Ella es tierna, sensual. ¡Chiqui Aguayo! Un metro veinte de dulzura. Calmado. ¿Cuánto es? Calmado. Calmado. ¿Ya está la moto? ¿Me voy a poner de lado? Me favorece más. Sí, te queda bastante bien, ¿ah? Ahí estoy chutando. No me puse los tacos hoy día. Pero lo mismo. Ahí, ahí, ¿me veo natural? ¡Navidad! Quédate, quédate ahí. Mira, este es un Carolina Herrera. Blanco con negros. Perdón, Carolina. ¿Qué silbó? ¿Qué fue el picante? ¡Qué silbó! Vamos a dar una gala. ¿Qué tocó ahí? No, yo no fui, yo no fui. ¿Qué fue? Alguien, que levante la mano el rotelito. ¡El rumpi! El rumpi fue con el chino. ¡Venga, venga, venga! Es una gala esto. Y arrancan los malditos. No, no, ahí apareció. Está dando la cara, está dando la cara. Es el que ponga la cara. ¿Usted me hizo fifí? ¿Usted me hizo fifí? Sí, yo fui. Ni una menos. ¿Usted me hizo fifí? Sí. ¡Ah! Sí, muy bien. Muy bien. Cosa más linda, ¿no? Ya, sigamos entonces. Quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí, quédate ahí. Perdón, chiqui. No te vas nada, está perfecto. Quédate ahí. Hay polémica instalada, por supuesto, con el vestido de Eugenia Lemos. Lo estuvieron, ¿no? No te vas nada.